Muy buenas a todos y bienvenidos a Analisium. Tomar asiento y poneos cómodos porque hoy vamos a revivir la evolución de uno de los géneros más populares de la historia de los videojuegos. Mucho antes de la llegada de los shooters, los MMO y los actuales hack and slash, tenemos al género más representativo de la plataforma arcade y por supuesto uno de mis favoritos. Repasemos su historia desde los títulos más importantes e influyentes así como los más divertidos y carismáticos que tantos buenos momentos nos han brindado hablo del género del beat em up, también conocido como brawler o yo contra el barrio o directamente el de peleas callejeras. Género que llenó los salones recreativos en las épocas doradas de los arcades, aquellos años 80 y 90, y que nos hizo disfrutar muchísimo sobre todo con el modo cooperativo. El término beat em up se acuñó entre finales de los años 80 y principios de los 90 por varias revistas inglesas como Mean Machines y Computer and Video Games, haciendo referencia a juegos centrados en peleas. Agregaron la coletilla de scrolling beat em up es decir, juegos de peleas de desplazamiento lateral, para referirse a este género que hoy analizamos en donde se combate contra un gran número de enemigos a mano descubierta a lo largo de extensos escenarios. Finalmente terminó por simplificarse el nombre pasando a ser directamente beat em up. Pero en aquel momento todavía se referían a los juegos de lucha individual como 1x1 beat em ups, en lugar de juegos de lucha, como se hace actualmente. Las características principales de un beat em up son las siguientes. Es un juego de peleas en el que se prioriza la lucha cuerpo a cuerpo. Se producen luchas contra multitud de adversarios al mismo tiempo, a veces tantos como era posible según las limitaciones técnicas de las máquinas. Se recorre un escenario en el que para superarlo deberemos derrotar a un jefe final, más poderoso que los esbirros comunes. Tiene una jugabilidad muy asequible, es decir, son fáciles de jugar, pero sin embargo son difíciles de terminar, con un solo crédito claro. Suelen tener además estas otras características adicionales. Se centra en una historia de venganza o fantasía que resulta lo suficientemente épica para justificar el escarnio que se produce en la pantalla. Generalmente tienen un modo cooperativo con el que podemos compartir la aventura con uno o varios amigos. Los enemigos requieren de más de un golpe para ser derrotados. Se utilizan objetos potenciadores o power-ups para mejorar habilidades, curación, armas, etc. Suelen ubicarse en un escenario dos de y medio, es decir, que además de poder desplazarnos en un plano horizontal, también nos permiten desplazamiento con cierto nivel de profundidad. Nuestros protagonistas suelen proporcionarnos un amplio abanico de golpes diferentes y también suelen incluir algún golpe especial, que no permite ser utilizado continuamente. Vamos a retroceder al principio de los tiempos, donde los primeros bocetos de este género se alejaban bastante de lo que tenemos en mente al pensar en un juego de este tipo, pero que fueron completamente necesarios para llegar hasta lo que hoy conocemos. Para empezar, comentaros que ya desde 1976 los salones recreativos contaron con un juego de boxeo titulado Heavyweight Cam, que de la mano de SEGA nos trajo la primera aproximación de un juego de lucha. Este juego, con una experiencia en monocromo y algo limitada, contaba con unos curiosos controles a modo de guantes de boxeo, que resultaron más que suficientes para mostrar al mundo que también se podían hacer videojuegos de peleas. Por cierto, parece que no existe ninguna máquina original funcionando en estos momentos, y es una pena porque sería muy instructivo poder verla, pero ahora no nos queda otra cosa que imaginárnosla. No contenta con esto, SEGA intentó dar un paso más en este género con Samurai en 1980, un juego que, aunque todavía estaba muy lejos de lo que podía parecernos hoy en día un juego de lucha, sí que mejoraba notablemente su anterior intento y fue dando ideas a títulos emergentes que estaban por llegar. También ese mismo año apareció un curioso juego de boxeo para el sistema doméstico de entretenimiento Atari 2600, bajo el nombre de Boxing, que pretendía llevar la experiencia de un juego de lucha hasta nuestras casas, pero todavía sin demasiado éxito. Un par de años más tarde, en 1982 y ya en el ámbito doméstico, apareció el Swashbacker, desarrollado para Apple II por la desaparecida Datamost, que se centraba en un estilo de lucha individual, pero que iba mejorando la técnica y la experiencia de juego comparándolo con sus predecesores. Realmente, los arcades fueron reticentes a incorporar juegos de peleas para las cabinas y seguían centrados en aquellos géneros que funcionaban bien en la facturación. Por esta razón, en los primeros años 80 aparecieron multitud de copias de Pac-Man, shooters y otros juegos de habilidad, inspirados también en Donkey Kong, que para nada tenían que ver con lo que hoy estamos hablando. Bueno, realmente parece que fue así, pero podíamos destacar algunos juegos de la época que al menos fueron allanando el camino al género de lucha y del beat em up. Por ejemplo, el Arabian de Sun Electronics, que a pesar de ser muy similar a Donkey Kong, introdujo golpes de patada para terminar con los enemigos. Y el Big Pro Wrestling, publicado por Technos también en 1983, que quizá fue el que le dio la base, al menos en cuanto a la perspectiva y sprites, para poder dar vida a sus futuros juegos. Y ojo con Technos porque fue una desarrolladora pionera y clave en el género, tal y como veremos más adelante. Algo más tarde, ya en 1984, se comenzaron a ver más títulos que se centraron en el arte del puñetazo y la patada giratoria. El primero fue Karate Champ, de Technos, que nos ofrecía peleas individuales de karate con un tedioso control, en el que únicamente se utilizaban dos joysticks para realizar todos los movimientos, es decir, sin botones. Y aunque la jugabilidad no estaba pulida del todo, consiguió mejorar notablemente la experiencia de juego de todo lo visto hasta ahora, siendo un auténtico pionero en los juegos de lucha. También en el apartado doméstico tuvimos una gran aportación esta vez para Apple II, hablo del juego karateka, desarrollado por un jovencísimo Jordan Mechner, mientras estudiaba en la universidad como proyecto en paralelo para aprender a programar en Apple II. Jordan es el responsable máximo de Prince of Persia, juego que no hubiera sido posible sin este gran título. Fue pionero en introducir cinemáticas y el juego transmitía perfectamente los movimientos de artes marciales con las animaciones de sus sprites, pero su control es algo lento incluso para la época. Cabe destacar que tiene una de las mejores portadas, para mi gusto, del género. Siento nostalgia pura al recordar verlo plasmado en las enormes páginas de la revista Micromanía. Fue portado a otras plataformas, pero donde cosechó su mayor éxito de ventas fue en la Comodoy. Nuestro próximo título es bastante más relevante para los beatemaps, tanto que es considerado como el primero de todos. Directamente de la mano de Irem tenemos al Kung Fu Master, concebido gracias al genial diseñador Takashi Nishiyama, que para el que no lo conozca es el responsable de otros títulos posteriores como el primer Street Fighter de Capcom y al que por cierto se le atribuye la creación de Hadouken. También fue esencial en la franquicia Fatal Fury de Seneca para Neo Geo, y cooperó además en otros juegos arcade como Art of Fighting o Metal Slug. Vamos, que Kung Fu Master contó con un gran visionario como padrino. En este juego tomamos el papel de Thomas, un karateka que deberá superar los cinco pisos del dojo plagado de esbirros incluyendo, como no, a los temidos jefes finales de cada piso para poder rescatar a su novia Silvia, que ha sido raptada por misteriosos enemigos. Como hemos visto, este tipo de trama caballeresca será más que recurrente a lo largo de la historia de los beatemaps, pero el caso es que resulta más que suficiente para justificar las trifulcas. Es cierto que plantó las bases para infinidad de títulos posteriores, pero bajo mi punto de vista, eso de que la mayoría de los enemigos mueran de un golpe y que estés más pendiente de esquivar cuchillos y otros objetos mientras te esfuerzas por avanzar, lo hace acercarse más a otras mecánicas de juego, más típicas de otros géneros, como los shooters, y por eso me cuesta mucho meterlo en la etiqueta de beatemap. Pero bueno, sin duda, el juego funcionó extremadamente bien en los salones arcade y tuvo una influencia tremenda en el mercado. La verdad es que fue un juegazo de la época, ya que tenía unos excelentes gráficos, una jugabilidad muy buena y grandes dosis de adicción y dificultad a partes iguales. Y es que este juego es infinito y vuelve a reiniciarse una vez lo has terminado, incrementando la dificultad en cada bucle. Toda esta combinación hacía volar las monedas en un tiempo récord, así que muchas compañías lo tomaron como modelo a seguir. Como curiosidad, deciros que en principio se basó en la película de Bruce Lee Juego con la Muerte, donde se puede ver también un templo con varias plantas y en la que aparecen también jefes finales. Sin embargo, finalmente se modificó para basarse en la película de Jackie Chan Los Supercamorristas, que por cierto fue rodada en Barcelona, y cuyo título en Japón fue Spartan X, publicada también en 1984. Podemos concluir tranquilamente diciendo que fue un pilar maestro para todo lo que estaba por llegar. Muchas de las marcas más importantes del panorama recreativo se pusieron manos a la obra y comenzaron a desarrollar sus propias versiones de este lucrativo y adictivo género, pero esa será otra historia. Así que sintiéndolo mucho, aquí termina esta primera parte de la historia de los beatemaps, que continuaré en próximos vídeos. Deciros que ha sido muy difícil reunir todos estos datos y sintetizarlos, aunque me ha encantado revivir todos estos momentos y rejugar algunos títulos. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para no perderos las próximas entregas y darle a me gusta para apoyarme un poquito con la difusión, ya que me motiva mucho para seguir haciendo más vídeos. Por supuesto, ya sabéis, cualquier cosa que queráis comentar, dejarlo abajo en la caja de comentarios que estoy encantado de leeros. Un saludo para todos y hasta la próxima.